Hoy encontré una razón de cantar El verdadero motivo que hay en mi corazón Una canción que no puedo callar Que nace de mi alma hasta más grande pasión Eres el centro de mi vida El único motivo de toda mi adoración Porque es que nacen melodías Porque tú enciendes la llama que hay en mi corazón Porque tú eres todo y más, todo y más El aire perfecto que quiero respirar Eres todo y más, todo y más Eres vida eterna mi amor de verdad Eres todo y más, todo y más El aire perfecto que quiero respirar Eres todo y más, todo y más Eres vida eterna mi amor de verdad Yo vivo por ti, mi amor de verdad Eres mi alegría, mi felicidad Contigo voy siempre en prosperidad Gozo de tu amor que no existe maldad Te alabo y te adoro y sin importar Que esto lo que siento no puedo callar Mereces la gloria y te voy a cantar Eres vida eterna mi amor de verdad Eres todo y más, todo y más El aire perfecto que quiero respirar Eres todo y más, todo y más Eres vida eterna mi amor de verdad Eres todo y más, todo y más El aire perfecto que quiero respirar Eres todo y más, todo y más Eres vida eterna mi amor de verdad Él está el centro de mi vida El aire perfecto que quiero respirar Michael Arias, para ti Jesús Family Records, DJ Joshua, en el beat El aire perfecto que quiero respirar Él está el centro de mi vida Yres vida eterna Gracias.